La historia de la Adelita no solo es de guerra, sino también de amor. Durante sus días en la Revolución, conoció a un apasionado teniente villista llamado Antonio Gil del Río. Cada noche, él le dedicaba hermosas canciones de amor con su guitarra frente al tren donde Adela descansaba. El destino los llevó a convertirse en amantes inseparables hasta que en la Batalla de Torreón, en 1914, una de las más sangrientas de la Revolución los separó. Mientras Antonio asistía a los heridos, fue alcanzado por las balas y cayó moribundo. Adela lo sostuvo entre sus brazos y él, con sus últimos respiros, le hizo un conmovedor pedido, si acaso yo muero en campaña, y mi cadáver lo van a sepultar, Adelita por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Con lágrimas en los ojos, Adela sostenía a Antonio mientras se le indicaba que en su mochila había un regalo para ella. El obsequio era una hoja de papel doblada con el famoso corrido escrito en ella. Adela se la entregó a los músicos de la brigada y ahí mismo comenzaron a interpretarlo, un tributo a su amor y a la valentía de la Adelita. Con este gesto, la historia de amor y coraje se inmortalizó, y el corrido se convirtió en un himno de la Revolución Mexicana. Déjame saber qué piensas de esta gran historia en los comentarios.